Esta fue una presentación de Radio Fórmula. Cuatro de la tarde, Fórmula Deportiva. Las naranjas se comparan contra las naranjas. No puedes decir que los Yankees de Nueva York son un mejor equipo que los vaqueros de Dallas. Puedes hablar acerca de estructura y sí puedes hablar acerca de desarrollo. Bueno, desarrollo mundial local, si utilizamos la palabra que es desarrollo. Si hablamos del desarrollo mundial, el soccer está mucho más desarrollado que el americano. 1500 AM, nueva generación de radio. Regresamos a Fórmula, detrás de la noticia. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a un querido colega periodista y también escritor, quien sin embargo viene a estremecernos con su más reciente propuesta, pues yo no sé si periodística, literaria, pero diría que profundamente humana, eso sí, con el alma rota, la pérdida de mis hijas de Juan Carlos Martín Colea. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y traernos este libro, con el alma rota, que es toda una experiencia de vida que de verdad vale la pena que usted se allegue, se acerque a ella, pero que habla de un fenómeno muy doloroso, muy rudo, muy fuerte. A ver, el síndrome de alienación parental. ¿De qué se trata? Mira, Ricardo, es una situación que desafortunadamente se está viviendo muchísimo en nuestro país y en todos lados, y el síndrome de alienación parental se presenta principalmente en casos de divorcio, cuando hay explosividad en esta separación y uno de los padres decide utilizar a los hijos como arma de venganza, y normalmente es el padre que tiene la custodia del hijo, y normalmente es la madre, y esto es simplemente una cuestión de estadística, porque normalmente la madre es quien tiene la custodia, no es que sean las madres o las mujeres más malas que los hombres, pero son las que tienen la custodia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una separación de la pareja y uno de los miembros de la pareja tiene asuntos no resueltos con su expareja, y sin darse cuenta, porque sucede esto en la inconsciencia y es lo peor, empieza a utilizar a sus hijos como arma de venganza. Y cuántas veces no lo hemos escuchado, es que le quitó a sus hijos, le puso a sus hijos en contra, y la realidad es que no sabíamos que esto tiene un nombre y tiene un proceso. Eso se llama alienación, alienar, separar, segregar, de hecho viene del latín, y que los americanos usan la palabra alien, que son los extraterrestres, que son como los de fuera, los que no pertenecen. En mi caso, bueno, yo estuve casado durante 21 años y mi relación con mi esposa no funcionó, decidí dejar el hogar familiar y yo tenía una relación de veras excelente con mis dos hijas, que una tenía en ese momento 18 y la otra tenía 15, y tenía una relación de veras excelente. Con mis hijas el nivel de comunicación era total, no tenía temas prohibidos, podía hablar de sexo, de drogas, de lo que fuera con mis hijas. Y nunca esperé encontrarme en una situación donde mis hijas empezaron a denigrarme, a denostarme, hasta que dejaron de contestar mis llamadas telefónicas. Y lo que te puedo decir es que nada de lo que he hecho en mi vida, ni pasada ni presente, merece que haya yo sido tratado como un delincuente. Y yo no entendía qué era lo que me pasaba. Y de repente escuché el término síndrome de alienación parental, y gracias al internet, bueno, pues me puse a investigar, y encontré que fue el doctor Garner en Estados Unidos el que nombra el síndrome y da los ocho pasos que se dan cuando se presenta el síndrome. Y a la hora que yo leí los ocho pasos dije, a este señor le contaron mi vida, porque era uno tras otro tras otro. ¿Cuáles son los principales? Que los hijos se alían con el padre que tiene la custodia en una campaña de denigración. Los hijos empiezan a creer... Contra el ausente. Contra el ausente. Empiezan a creer que la decisión de no ver a su padre ausente es propia. Empiezan a vivir lo que el doctor Garner llama escenarios prestados, cuando hablan de los sentimientos del padre custodio, no de los propios. Y a la hora que les escarban un poquito, pues se dan cuenta que... Porque una de las cosas que está muy clara es que el odio no es un sentimiento natural del ser humano. El amor lo es. Pero el odio es aprendido. El odio es enseñado. Y entonces a los hijos se les enseña a odiar al padre ausente. Les borran, por ejemplo, de una manera extraordinaria, las memorias agradables y buenas. O sea, es casi una especie de lavado de cerebro. Es un lavado de cerebro. Funciona mucho como un lavado de cerebro. Dentro de todo lo que encontré, me encontré, por ejemplo, un estudio donde hace un paralelismo entre el síndrome de la alineación parental y el síndrome de Estocolmo. Donde sabemos que... El secuestrado empieza a tener un lazo afectivo con el secuestrador. Claro. ¿Y por qué? Lo que sucede es que sabe que su vida está en manos del secuestrador. Es quien le procura comida. Es quien lo puede liberar. Es quien lo puede comunicar con el exterior. Y acaba pensando de veras que le debe la vida al secuestrador. Y este estudio que encontré y que en mi libro menciono, hace este paralelismo de lo que sucede con los hijos. Porque yo no entendía con mis hijas. Porque la gente me decía, oye, pero es que ya están grandes. Tienen 18 y 15, ¿no? Sí. Y bueno, en Estocolmo pues eran gentes educadas, trabajadoras de un banco que fueron secuestradas. Y uno de ellos acabó pagando la defensa legal de su secuestrador. Oye, pero a ver, aquí hay algo que por supuesto llama la atención. ¿Cómo te decides primero a abrir tus entrañas y poner por escrito esta experiencia personal tan íntima, tan humana? ¿Y por qué? ¿Qué esperas que tus lectores encuentren en este libro? Mira, cuando yo encuentro el síndrome y entonces entiendo que mis hijas han sido víctimas al igual que yo. Porque lo que sucede es que te empieces a enojar con tus hijos. Porque no entiendes por qué te tratan de esa manera si no has hecho nada malo. Y cuando entiendo me doy cuenta que fueron víctimas. Y entonces empiezo a escribir con la idea de que algún día ellas supieran mi lado de la historia. Porque no tengo acceso a ellas. No puedo hablar con ellas. La grande se casó hace un año. No solo no fue invitado a la boda. Se pusieron guardias de seguridad con mi foto para que no entraran. O sea, tratado de veras como un delincuente. Seguí escribiendo y dije, bueno, esto va a ser una catarsis para mí. Y conforme iba escribiendo de repente dije, esto es algo que la gente tiene que conocer. Porque debemos de parar esta locura que está sucediendo. Uno de los graves problemas también es que las leyes no contemplan la alienación parental como abuso. Y sin embargo es un abuso tremendo el que sucede. Y bueno, trabajando en este sentido yo lo que espero es que la gente al conocerlo lo pueda diagnosticar. Porque es increíble que la comunidad científica no lo conozca. Casi la mayoría de los terapeutas no saben de la existencia del síndrome, por ejemplo. Entonces al diagnosticarlo mal, se trata mal a las gentes. Yo una terapeuta que estaba viendo me dice, mira, lo que pasa es que como tus hijos son mujeres y tú les resuelves todo, no te extrañan. Entonces retírate un poquito para que te empiecen a extrañar. Y oh, grave error, ¿no? Porque fue usado en mi contra para la madre decir, ya ves como no te he hablado esta semana, es porque no te quiere, yo te lo vengo diciendo. Entonces la comunidad científica tiene que saber que existe. Y también la parte de la aplicación de las leyes. De hecho te comento que trabajando en esto, el día de mañana hay un foro en el Senado de la República donde vamos a tratar el asunto del síndrome de alienación parental porque yo lo que estoy buscando es que se declaren los derechos de los hijos de padres separados porque no existen en ningún lado, ¿no? Yo como hijo de padres... Bueno, en ese sentido será una aportación muy importante. Es que imagínate, un hijo separado, pues yo como hijo de padres separado tengo derecho a que no me platiques los problemas que tuviste con mi mamá, tengo derecho a que no me metas el medio, tengo derecho a querer a ambos padres sin que me trates como traidor. Hay una serie de derechos que necesitamos poner encima de la mesa, Ricardo. Y por lo pronto entiendo que nos traes unos libros, ¿verdad? Para quienes estén interesados en este tema. Así es, te voy a dejar aquí cuatro libros. Que nos llamen, por favor. Que nos llamen, está a la venta en un lugar de la mancha y hay una página web también que se llama www.alienacionparental.org www.alienacionparental.org donde ahí pueden obtener más información y es increíble la cantidad de gente que se me ha acercado, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos esta experiencia personal que tiene, sin embargo, una repercusión social muy importante. Muchas gracias, Juan Carlos. Y nos vamos con la participación de ustedes esta mañana, ¿sí? Mario Medina de Texas, si el joven Galván hubiera pertenecido a la América le toleran todo, pero como pertenecía a otro equipo por eso le aplicaron los castigos. Bueno, no estoy de acuerdo, la verdad. Rubí Betancourt de Mérida, se maneja información amañada sobre la influenza H1N1. En Estados Unidos hay un mayor número de casos de este virus pero tienen más de 300 millones de habitantes. Nosotros tenemos aproximadamente 105 millones y, por supuesto, menor número de casos. No se manejan porcentajes. Patricia Andalón, del Distrito.